Los sufrimientos físicos y morales son la herencia de los amigos de Jesús mientras ellos viven en la tierra. Cuanto más Jesús ama un alma, más le da una amplia participación de los dolores que Él ha sufrido por nuestro amor. Dichosa el alma así privilegiada. ¿Cuántos méritos ella puede adquirir? Es el camino más corto para llegar al cielo. Por tanto, no tengas miedo del sufrimiento, al contrario, ámalo, porque te acerca más a aquel que te ama. ¿No te he dicho ya, algún día, que el amor volverá dulce lo que aún te parece amargo, porque todavía no amas lo suficiente? El medio infalible para llegar rápidamente a una unión íntima con Jesús es el amor, pero el amor unido al sufrimiento. Hasta ahora, has tenido pocas cruces, por lo que todavía no las amas como Jesús desea. ¡Ay, si supieras cuán bueno es el sufrimiento para el alma! Los padecimientos son las más dulces caricias que el divino Esposo puede hacer a aquella con la que Él quiere unirse íntimamente. Él les manda a estas almas privilegiadas sufrimientos sobre sufrimientos, penas sobre penas a fin de despegarlas de todo lo que las rodea. Entonces, Él puede alarles el corazón. ¿De qué tratan estos divinos coloquios? Si tú quieres, lo sabrás. Jesús tiene en suspenso las gracias que derramará torrentes sobre ti cuando, como Él lo desea, te vea preparada y capaz de recibirlas. Jesús quiere que tú actúes únicamente por Él, que todas tus acciones sean para su gloria, que lo tomes como confidente de todas tus alegrías y penas, que no hagas cosa alguna, por pequeña que sea, sin pedirle sus luces y consejo, que, como recompensa por todo lo que haces, sólo lo quieras a Él. A esto estás comprometida desde hace muchos años. Dile entonces, Jesús, que nunca tenga algún reconocimiento en la tierra por el poco bien que pueda yo hacer. Que sólo me bastes tú. ¿Qué piensas de esto? ¿Lo haces así? Jesús no se deja ganar en generosidad, ya lo verás. Créeme, Él tiene grandes designios sobre tu alma, por eso me ha enviado hacia ti. ¡Qué grande es el amor de Jesús por ti! ¡Cuántas delicadezas y cuántas atenciones ha tenido para contigo, tus indiferencias no lo desaniman, a veces cuánta frialdad y negligencia para con un Dios tan bueno! Pídele perdón por todas estas faltas, y actúa hacia Él como una hijita que actúa con el mejor de los padres. No tengas miedo de importunarlo. Le agrada ver la confianza de tu corazón. Busca siempre agradarlo desde que te despiertas hasta la noche, sin hacer caso nunca a los movimientos de tu naturaleza. Oración. Benditas ánimas del purgatorio, ánimo. Cada vez falta menos. Gracias por cuanto ustedes hacen por nosotros. Yo por mi parte ofrezco y cedo todos los méritos que pudiera llegar a tener en esta vida, y todos los sufragios que reciba después de mi muerte, para que puedan gozar pronto de la presencia de Dios en el cielo. Y para que ningún esfuerzo se pierda, lo pongo todo en las manos de mi amada Madre María Santísima para que ella lo aplique en favor de las almas que sepa que se pueden beneficiar más. Amén. Ofrecemos, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria.